vamos a poner esto acá bienvenidos queridos místicos a un nuevo capítulo de shadow of rose prepárense porque la última vez nos perseguía el tres cabezas y vamos a ver dónde metió una de esas tres no mentira vamos a ver qué sucedió con rose después de que nos agarraran por la espalda pero antes de comenzar síganme las redes sociales que aparecen en pantalla hoy no es byte hay directo en twitch así que después de este vídeo venite para allá no va a ser más publicidad por las dudas pero seguramente va a ser así así que te espero vamos con villas no esperamos más arrancamos de mayo y se despertó dice dos máscaras de tres me sacaron una de las tres máscara viejo hoy estamos en la cárcel de seis a mira todos los barrotes meadona no que asco guasqueado todo que dice en la de seis a boluda ahí viene el duke y boludo es un forro boludo si conseguí las tres máscaras estábamos todo bien la verdadera rose sería mucho más ojo la verdadera rose dice no no toques eso que te va a llenar de bueno me está usando el conejillo de india literal me he preparado una ligera distracción ok uy qué mierda es eso son todas cabezas de chota boludo son todos falsos se cree capaz de distinguir los verdaderos pero que me viste cara de tuzán boludo uy pero tengo escopeta le meto una escopeta ahí como voy a poder ver la diferencia boludo mantén la calma dice el fantasma escritor bueno para para ahí está tenemos la genki dama yo empiezo a quemar todos a la mierda bueno me va a ayudar tengo miedo de quemar alguno y gastarme al pedo el coso puesto no se gasta a ver más bajo que el barril dice a la izquierda a la derecha más abajo que el barril cuál es el barril boludo será este a ver para vamos a quemar este a ver si no tenemos ningún quilombo si era ese boludo pero dónde está el barril yo no lo veo o no bien hecho a nice work son varios next one ok para dónde para dónde mira no me lo traduce el fantasma escritor es que hijo de puta dice pared rota gran núcleo que dice gran núcleo ok broken wall pared rota y acá dice al fondo de la oscuridad acá el medio no para y este salí gato crear munición ok dale quemarle la boca la boca no el bulbo bueno es lo mismo che es durísimo este ahi está acá tenemos unas balitas vamos a agarrarla ya está ya lo agarramos no me digas que no era ese si si era ese era ese abajo del barril es este el barril boludo del otro lado era bueno importa harry a dónde sigue mis palabras a ver aquí no arriba arriba este será que mate gato no no era ese arriba arriba en el medio este ahí va dale decime que es este la puta madre boludo ahí está nos liberó de pedo a este lugar lo conozco donde estaba la tumba esa que había como una joya se acuerdan a todo recontra cambiado igual me encanta porque decía debajo del barril estaba acá el bicho y el barril está del otro lado cualquiera boludo la pista de esa pero bueno vamos con la pistola porque con el escopeta vamos a gastar las pocas balas que tenemos al que dice el fantasma lo conseguiste gracias fantasma muchas gracias sin él no hubiera podido no por supuesto al que dice arre hice lo mismo que yo bueno dale olio gracias fantasma escritor mira esto me sirve me dio las balas de escopeta que estaba pidiendo lo impresionante bueno sigamos avanzando estas son las catacumbas esto ya los podemos quemar tranquilamente a ver qué nos va dando cargamos la pistola está full tengo miedo que me venga a perseguir una de las tres hermanas esas returbines igual deben estar remuertas ya porque esto para mí es un igual es un mundo alternativo no o sea que no están muertas pueden estar en la memoria de la mega miseta pero para mí que no no van a aparecer medio extraño sería tendrán que ya haber aparecido a ver si hay algo por acá chatarra oxidada tampoco sé mucho la duración de este dlc por ella lo terminamos en 15 minutos o por ahí dura cuatro horas más no tengo idea como la escalera acá no salimos al dormitorio de la dimitrescu no de una de las las hermanas místicas me parece a ver guasa que duros que están estos fibra hermano y encima yo tiro para el orto también que el rose no es una tiradora hábil no no sé dónde aprendió a manejar armas pero bueno está muerto salimos acá mira las ventanas también armadas y todo medio raro fluido químico y acá que tenemos unas balitas de escopeta que me vienen como anillo al dedo y pólvora che me están dando un montón de cosas estamos bastante bien así que vamos a salir a salimos a donde estaba el vinito ya sé dónde estamos muy bien pero el problema es que no tengo la máscara no me falta la máscara así la tengo yo no dije nada claro la no me la sacó no más no la puse todavía como como siempre no la pudo nunca vamos se ya casi es hora almost time de irse ahí a ver qué es el fantasma escritor me quiere decir algo más no sé claro yo no los perdería eh qué lento que habla la hija de mil tengo una ansiedad tenés cuidado me dice bueno gracias fantasma gritado te quiero mucho podrías hablar más rápido hija de no qué dice a ver vamos a poner acá la máscara está en el piso sí es la de la que está con la cabeza con los tres agujeros como cualquier persona normal ahí va ahí pasa un botoquero de fondo y me prende la llama de la esperanza vamos boquita dame el cristal lo necesito ya parece que no a ver si tenemos el cristal vamos guacho hoy la manija la manija hoy mira como aplauden y desastre boludo la recompensa de sobra el señor grasas parece de verdad no es como que casi parece de verdad hijo de puta nooo no boludo yo sabía que era mentira esto era jabón el polvo boluda valioso podría manifestarse en este estrato no seas orete duki dale con todos los vele que te hiciste realmente creía que iba a darle algo tan preciado no que hace tenía que proporcionarle a la trampa a un cebo y entonces no tenía sentido boludo la no no me va a chupar me chupó el agujero boludo y se caga de risa está resubicado pero me la paso durmiendo boludo encima me desperté todo lleno de leche jaja vale levantate rose por lo menos estamos vivos no es lo importante uy boludo parece la fogata del residente 4 eso ahí la del pueblo ahí está el duki ahora empieza la diversión el lugar perfecto para su defunción es el duki posta boludo te tiene rima todo que grande que empieza el show por fin no como que empieza el show boludo posta foca no la concha de su madre viene el bicho uy agarra esto para para donde vamos no me parece que lo tenemos que combatir eh oh uy le salió un núcleo despegale al núcleo es igual al del residente 5 boludo para está más feo dice ahora tiene una cara más que es un núcleo en el medio de la panza ahí a ver si le podemos pegar no para para que me pegue el palazo lo podremos frenar con esto ole no na boludo me la repuso como anoche tengo para tomar algo que obvio siempre voy a chuparme de algo ahí no que dice ahí está a ver si lo puedo frenar que dice el pelotudo del duki ahí está escopetazo escopetazo ale ole 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 la puta madre no tendría que haber gastado la vida ahí me parece eh mmmm tengo miedo guarda que me quiere agarrar la jalea que hace viene caminando con la manito boludo para calmate amigo toma bien le dolió lo frenamos de vuelta vale toma eso y ahora escopetazo encima mira desde la tribuna el cabeza de chota este boludo no la puta madre vamos conejita vamos mira hecha por mi el duki encima que hijo de puta acá tenemos otra cureta bien 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 medicamento no no tengo más para para déjame ver acá si tengo la salvia blanca esta la tomé y lo frenamos no 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 un justelli boludo ahí va estoy gastando toda la bala de escopeta eh no se que mierda vamos a hacer se lo rompí bien lo conseguí se murió vamos boquita hay más cosas es mucho más peleona que el resto de conejitas y pero las otras no son resto de conejitas no se va a hablar las otras no son tan fuertes como yo porque no son reales donde vamos ahora no viene el chobi boludo para iba a tirarle una bomba pero mejor me la guardo no que pasa que pasa atrás no 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 contraataque algo hacene algo ahí va que kidama uy boludo me gasto la salvia eso eh que cagada boludo dale dale corre hacia el uy la puta madre nos están moviendo para todos lados acá que hay balas de pistola balas de escopeta que pasa boludo hay un quilombo bárbaro acá tenemos que romper esto no para viene el bicho de vuelta boludo es que hago salgo ah podemos andar en círculos acá no está complicado esto está re complicado estoy dando vuelta como un pelotudo para me voy a tomar una pepi de estas y me voy a poner la bomba ahí está equipa 3 donde mierda está el bichongo este no lo veo ay viene corriendo en algún lado tiene que estar ay no lo veo boludo está atrás se trabó se trabó donde está para está trabado que hijo de puta frenate ahí está y le tiramos bombona toma no le hizo nada boludo es un chiste esto tiene una puntería de mierda Rose encima ahí va a la rodilla corre me parece que estamos complicadísimos ahí está escopetazo toma ahí está se rompió bien 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 se vuelve a morir o que onda está arrodillado como anoche no le puedo hacer nada que hará que lo voy a la mierda no sé ahí se para de vuelta la puta madre que lo parió combate más insípido que he visto dice ¿a dónde voy? debe ser por esta puerta hay dos chabonardos acá ahí está escopeteando como anoche no hijo de mil ay me chupó justi no tengo para defenderme salí salí gato salí dios bueno por lo menos tengo un poco de vida que lenta que es esta escopeta esta rancia boludo toma ahora sí ¿qué hay ahí en el fondo? mierda toma esto oh me la repuso ¿te crees? hay que agarrir boludo unsustainable no sé tomate un whisky de estos ahí va no puede tardar tanto en hacer todo boludo chupada ¿y ahora qué hacemos? media vuelta tengo un ovario más eh me dio un ovario más el chupi ese espero que me haya dado un poquito más de poder también no sé algo nuevo boludo guarda 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 salí de abajo uy ahí está listo ah ahora está de espalda ya entendí tenemos pocas balas de escopeta igual eh solo tres toma ay dios mío chupala de vuelta ahí está vamos con la pistolita de pasito de atrás ahí está más de cerca así le puedo pegar todos los tiros rápido ay esta es la última debe ser la última no puede ser 80.000 núcleos la puta madre ahorita gato toma ah le puedo disparar y me mira mal boludo y si no me va a mirar bien para ver uno más me regaló estos últimos cuatro porque no tenía una mierda te digo menos mal ya no tenía más plantas nada ahí va lástima que no tengo nada cuerpo a cuerpo uy lo maté bien se murió al piso cabeza de chota se reinojaba esto es en donde en las afueras de la parte de Heisenberg no no importa la parte su inminente desgracia es inevitable estará hablando de mí o del bicho pero boludo siempre me van a culear que onda corre 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 me estás rapurando boludo para donde claro por acá me marca el camino y todo corre gato corro yo y cinemática cinemática ok uy no dale dale mandate saltá se retiró otra vez naruto boludo que onda esto vamos viajando entre otros recuerdos ahora no sé que onda uy la puta madre estoy con cero balas con cero todo así que espero que nos den una parte tranquila porque si no no sé como mierda vamos a hacer uepa donde desperté oh estoy en las afueras del village boludo las puertas de la mansión benedetti no benedetto la de dona un estrato más profundo si cuanto más profundo más difícil y se puede ser rechacho vete mientras puedas ok no quiero irme holy shit no hasta que consiga el cristal estoy harta de ser un monstruo bueno yo quiero amigos todos queremos amigos pero no pero puedes tener gente que te acepte como sos boluda me encantan los cosas que tienen en el cuello pero fantasma escritor dale dale bola el fantasma cabezota le dice que grande el fantasma que vamos a buscarlo ok pues muy bien grande el fantasma un capo uy miralo que es eso boludo las transiciones son hermosas me vuelvo loco si me abren la puerta esto va a estar re creepy de vuelta está todo moviendo como si hiciera calor pero reca y nieve por todos lados a ver como quedamos de equipo quedamos con nada de balas de escopeta y muy pocas balas de pistola y una curación o sea un desastre listo un osito va un bonito en realidad sé donde está el cristal el mono sabe donde está el cristal what the fuck a ver podemos ir por acá no esta casa creo que había un arma en el oh holy shit poneme la pistola que es eso no man no me gusta esto ya eh a ver quiere ser mi amiga no es la frase de Evelyn esa boludo está escrito no tiene buena letra no es Evelyn ah que le pasa y la frase de Evelyn terrible no te imaginas que aparezca ahora Evelyn bueno puede aparecer Miranda Evelyn cualquier cosa puede aparecer cosa del 7 vamos a jugar no para mi pongo no sé que dirán ahí en los comentarios pero para mi va a aparecer Lucas en algún momento no puede ser que no aparezca que he visto estos monos antes pero que demonios un montón de juguetes de niño boludo bueno tiene mucho que ver por ahí con lo que estoy diciendo de Evelyn no vamos a jugar oh me abrió la puerta ya se me está poniendo la piel de gallina esta parte del juego del village fue terrible man a ver unas velas y vamos al ascensor holy shit no me gusta no me gusta esta parte no me gusta eh que dice algo no va bien dice que ocurre alguien trata de bloquearme holy shit vale ah lo están frenando el fantasma escritor uy ahora algo parece diferente acabo de entrar en otra memoria boludo me cambié el ascensor oh welcome rose vale muy normal mira estos ositos boludo los peluitos que son lo que decía vamos a entrar acá no está cerrado como anoche le tenemos a la la caja de los fusibles si me acuerdo muy bien a ver que hay por acá tenemos una nota la nota dice 5 de enero hoy ha sido mi primer día en el colegio que ganas tenía de ir voy a darle un abrazo fuerte a chris cuando lo vea vamos había muchos niños de mi edad era como una serie de televisión o algo así parece como si lo escribiera rauf no esto una cosa medio así parecía eh tenía tanto miedo cuando tuve que presentarme en clase pero estaba muy contenta de estar allí voy a ser muchos amigos dice mañana voy a hablar con todo el mundo mmm returbina esto 8 de enero intenté ser valiente y hablar con otros niños pero nadie quiere hablar conmigo los deberes son muy fáciles es todo lo que ya aprendí con mamá si para mi que es rauz esta es todo lo que ya aprendí con mamá pero supongo que no debería contestar cada vez que el profesor pregunte algo el chico de atrás mío dijo algo muy feo what the fuck las manos me sudan con un sudor blanco ah debe ser este poder raro cuando me pongo nerviosa hoy lo pasé mal ok 10 de febrero mi profesor me ha regañado por llevar el pañuelo what the fuck dice que ya no lo necesito los niños del colegio dicen que doy asco pero me baño todos los días pobrecita mi ropa está limpia y llevo un pañuelo limpio cada día es por este sudor blanco asqueroso me limpio con el paño no con el pañuelo cuando es mucho pero a veces no consigo limpiarlo del todo así que lo aprieto con todas mis fuerzas Chris incluso le dijo al profesor que no es nada contagioso pero fue inútil holy shit 4 de abril por fin alguien ha hablado conmigo hoy Lucy Lucy what the fuck la de mi clase me dijo que quería ser mi amiga mañana almorzaremos juntas no puedo creerlo que feliz soy espero que la amiga de Lucy Catherine también quiera ser amiga mi ah o sea le importa más la amiga de Lucy que Lucy terrible esto es que mierda es es como el diario íntimo de Rose un poco de cudámono ahí de fruta acá que tenemos oh tenemos que poner al bebé al nenuco no al bebé de Jelly Bell tenemos que poner ahí pensé que era un pedazo de mutomiseta boludo estoy re perseguido ya eh holy shit llegamos al pasillo nefasto acá no hay nada a ver acá que hace aquí una foto una foto de ella boludo re cualquiera la pintura bueno abramos esta puerta tengo miedo mami un pastel la torta de coso de Lucas es esta es cualquiera boludo que está pasando acá a ver planchas muchos ositos la cabecita ahí del nenuco ay todo atraviesa la puta madre yo quería que vuele a ver que hay por acá agarramos no hay nada el camino es que está cerrado así que vamos directamente al al cristal estaba el cristal en el medio de la mesa y yo viendo boludeces pero no veo la manera de cogerlo que chac se picanteó hora del recreo esa voz es de mis cosas esa voz no es de beneviento es de evelyn boludo la voz esa que dice objetos clave me han cosido el estómago parece que hay algo adentro oh por dios ah me sacaron todos los sistemas no me quedé en pija boludo no tengo armas nada no no me gusta esto sabes que no me gusta la puta madre a ver que por acá dice jimmy's room el cuarto de jimmy quien es jimmy jimmy neutrón no tengo idea bueno a ver para vamos a volver tenemos que abrir este bicho místico y tenemos que pasar por acá también podemos pasar la primera vez que lo veo en tercera persona esta sala re loco acá la vamos al anillo y todo eso no no me ha conocido un anillo algo así para esconderse no hay un carajo tendremos que agarrar solamente los sistemas que están por acá dando vueltas ¿no? ¿y esto? oh no empiezan a pintar las paredes re turbina boludo bueno vamos a seguir por acá me da un poquito menos de miedo que sea en tercera persona me da un poco de miedo las paredes eso sí unas vías del tren un montón de gente what the fuck a ver si puedo pasar por acá encima hay ruidos en mi casa boludo la puta madre acá ¿qué hay? una nube de pedo y ahí está vicio ah no entendía nada estaba re esquizofrénico el chabón por acá pasamos ¿para dónde? boludo turbina todo esto hay un dibujito acá ¿qué dice? ah y losito yo y las tijeras y atrás dice la taquilla llena la foto de la estantería el escritorio cubierto de co... what the fuck supongo que debe ser la seguidilla para poder conseguir lo que hay adentro del osito ¿no? o por lo menos la tijera ah no para vamos a leerlo de vuelta porque medio que me olvidé todo ¿qué dice? la taquilla llena la foto en la estantería y el escritorio cubierto de cosas ok la taquilla llena ahí ya estoy viendo la taquilla el escritorio cubierto de cosas y el último me olvidé un pelotudo la foto en la estantería ok 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 ¿cuál es la estantería? ¿será esta la foto? ¿ahí está? ah tiene un número ok 44 la foto de la estantería estaba en el medio ok entonces es taquilla estantería taquilla 44 y escritorio ¿no? a ver la taquilla 02 cada uno tiene un nombre perfecto esto lo podemos abrir no si es 0244 me está temblando todo el ojete 0244 6 6 o 9 9 bueno 0244 6 6 0 2 4 4 6 6 o 9 9 podemos probar los dos así que ta podría haber ido para el otro lado que era menos tiempo pero bueno no importa ahí está entró como anoche ¿y qué tenemos aquí? la tijera vamos boquita bien un poco de miedo chicos estoy todo cagado la concha de su madre boludo ¿qué fue ese vidrio? encima hay pedazos de muñeco por todos lados hay una mina colgada ahí holy shit no los brazos sin el techo what ¿qué es eso? uy la sombra me voy a la mierda me voy a la mierda no man estamos todos locos un brazuki boludo bueno pará vamos a abrirle la panza al pelotudo este a ver le cortamos ya o no nos fuimos por acá no sé si habrá algo pero no quiero ir así que vamos a abrirle la panza a este y a la mierda a ver ¿qué tiene? uy no me mostraron la animación le tijeretearon ahí todo y salió un nenuco ahhh podemos llevar el nenuco ¿qué le pasa al ocito? eso sí es beneviento ¿eh? ok bueno uy qué asco boludo le salió todo con un richardo esto es lo mismo que le pasaban a los muñecos que estaban en lo de de mediente ponele ¿eh? what the fuck es that ¿otra vez? ¿y ahora qué? ¿otra vez el pueblo con la mina colgada boludo prendía fuego ahí hay que poner muñecos en Lucy Lucy no era un nombre de él y no estoy drogado no sé Lucy in the sky with diamonds y lo de atrás no me deja ver este no tiene nada hay uno ya tachoneado pero no me deja verlo porque no me deja interactuar y acá hay una nota que dice después de que consigas el cristal si consigues encender el fuego del campamento ok y acá que hay muñeca pose número 1 es Lucy y se asegura que puedes encontrar varios sitios en los que jugar con esta muñeca ¡no! re chancho! bueno a ver vamos a poner a Lucy acá a ver si me deja pone a Lucy ahí está se ve que es microfonista Lucy está ahí con el micrófono puesto ah puede ir del otro lado que boludo acá está pero no dicen nada ninguno de los dos ok me la voy a llevar al muñeco Lucy porque por ahí lo invitamos al otro lado porque lo dijo y allá no podemos pasar porque la habitación de Jimmy y acá está todo guasqueado acá le están metiendo un saque mira le están metiendo un pijazo a alguien se le ha ido la pinta si alguien está bastante chaparelli tengo miedo papá metemos acá el nenuco que dicen o pasamos hasta el fondo como anoche a ver si pasamos hasta el fondo que pasa ok tenemos el ascensor esto está cerrado todavía sacaron todas las cosas que habían puesto ahí de los muñecos las cajas de fusiles todavía no puedo acceder ok entonces vamos a poner el nenuco a ver que pasa dentro de esta habitación aunque estoy bastante cagado te digo vamos nenuco tú puedes el espíritu santi en nombre del padre del hijo José María y listorti a ver por ahí te turbina esto boludo acá hay otra nota y otra taquilla a ver la nota que dice nadie quiere ser tu amiga vaya fracasado que bardero hay dos muñecas hay tres muñecas pero hay una más para poner ahí a ver ahí esta se llama nene no como se llama nene no se la muñeca nene boludo acá podríamos poner a lucy porque está agarrando la caña no ahí está hay que ver si eso hace algo acá va esta que señala no se porque señala pero señala y acá pero falta una más boludo para la muñeca ok falta una muñeca más todavía mirá están las botas de Evelyn por todos lados boludo que turbina esto a ver vamos a pasar para el otro lado a ver si encontramos algo alguna muñeca o algo por el ay que es eso que es eso que es esto boludo me pedí un cagazo la piel de gallina boludo no sabés lo que es tengo los pelos todos parados saben que es lo peor siento que alguien me está observando acá en mi habitación boludo estoy todo cagado mal no quiero jugar más a esto odio la parte de Beneviento la puta madre por acá no puedo pasar y ahora que hago boludo porque nadie ah acá hay uno más que dice tenemos que limpiar ese hongo asqueroso ok ah Katherine y Lucy ok entonces acá ponemos a Lucy y me está mirando alguien te lo juro boludo la concha de su madre y Katherine ahí está señalando ah le está rociando con el cosito ay esa soy yo la muñeca roce es que me dio ah la llave roja jodete claro porque es una referencia que me quieren limpiar a mi que hijo de puta bueno vamos a la habitación de Jimmy Neutron tenemos la llave roja calculo que va a aparecer ese lugar vamos a ir despacio porque me imagino van a aparecer muñecos por todos lados quien será Jimmy no? ahí está abrimos la puerta adentro como anoche ahí está un pasillo eterno es igual al mismo lugar donde veníamos antes con Ethan aunque está un poquito cambiado hay como una mutomatiseta una dragon ball z acá medio rara ahí está vamos a secar el ongeli oh re turbina que hay acá adentro ah la radio por la que se comunica que hija de puta basta de mirarme lo que me estoy mirando acá váyase bueno bajemos la escalera ahí va tengo miedo de lo que haya acá en el fondo o lo que pueda parecer ya estoy medio rescatado ahí va ah una muñequita la muñeca número 3 si la verdad que da un mal rollo no no quiero subir boludo no quiero subir ay no quiero subir veanlo ustedes yo no veo me doy vuelta oh oh que es eso es como mía boludo puta madre es la madre es re turbio literal puta madre salgamos de este cuarto ya por dios tenemos que ir a buscar algo más me parece que acá hay cuatro muñecos no igual así que necesito poner ah la que estoy colgada soy yo que turbina boludo ok tenemos que ir a poner todo ay está todo cayendo en este en este cuartito místico no tengo un cagazo de que salgan bichos y me empiecen a correr claro hay que poner los tres acá para llevarse la que está puesta ahí ah no no está puesta ahí soy yo la que está puesta quien le da el regalo a ver se lo da el muñeco 3 que es Jimmy ok ahí está por eso el cuarto de Jimmy acá arriba va Lucy en el sky con diamants que tiene la caña re troll mirá en el cumpleaños le están dando un regalo y el otro le está haciendo una trampa y que mala leche y acá se le caga de risa Catherine ok esto que me da what the fuck ahí me dio otro muñeco me dio a Evelyn boludo esto es Evelyn muñeca de largo pilo negro se ve claramente que es mucho más barata que el resto de los muñecos no re bardero boludo que odio Evelyn tengo mucho miedo no sé que me voy a encontrar acá a la vuelta no hay nada no hay nada bueno dale vamos a poner esto acá la concha de tu madre hija de puta hija de mil puta boludo me va a dar un paro no puedo más bueno vamos a poner a Lucy in the sky with diamonds tenemos los cuatro muñecos ahí está Lucy vamos a poner acá no sé la que señala que se yo Catherine a ver que señala ahí acá hay que poner a la que está rociando ya la puse así que está mal y acá al boludo que está poniendo las eh esta cosa las leñas hay que cambiar este muñeco por el otro acá ponemos este que no tiene nombre que es Evelyn está viendo como matan a su propia no sé hermana ponele returbina y acá eh le ponemos al rociador de leche y qué pasa no returbio uy no se quemó boludo que te jodan ok me dio una llave ah la llave del coso de fusil Messi 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 ahí está agarramos what the fuck están llamando por teléfono y hasta acá llegamos con el video del día de hoy espero que les haya gustado este capítulo si tienen ganas de saber quién está detrás de ese teléfono nefasto los espero mañana para que lo descubramos juntos por supuesto pero ahora mismo vénganse para Twitch que vamos a estar jugando Resident Evil Village en tercera persona hoy sin falta sin errores de internet sin problemas técnicos le pedimos a adiós viva Perón que nos deje hacer el directo así que los espero por allá y por supuesto nos despedimos de acá y sí no voy a estar en los dos lados ¡Hasta la próxima! y va